Hola y bienvenidos mis queridisimos prrrrrr Estamos aqui porque hemos venidos y no nos taníamos chavales Estamos en Red World con Invictor GS3 y con el Mikecrack Que pasa chavos Con Bonictor Ah bueno es verdad, somos animatronicos Y a partir de ahora voy a hablar asi porque soy Freddy Soy Freddy va sabes Freddy mira la cama Que pasa, es un poco rara no? Es verdad, que le pasa la cama No lo se Que bonita, soy yo Que hicieron que blandito como yo que quiero protegerla de que nadie la ruge si es verdad yo tambien que nadie que nadie nos rompa nuestra cama de freddy que la ruge la ruge que nadie se acueste que nos asustamos a todos eh oye que pasa no tengo idea que si nos hacemos una pizzeria y entregamos pizza a domicilio ah si a mi me encanta repartir pizza sabes pizcha que te encanta que te encanta que te pasa boni que te pasa la voz me estoy transformando te ha costado decir eso eh te ha costado un poquito sabes que he picado la cama y ya he vuelto a aparecer esta maldita por freddy son hackers tal vez es porque estas con un punto de vista mas pequeño y no puedes porque eres muy pequeñito en realidad tienes que picar los bloques de arriba para romperlos de abajo un desangulo real claro claro es que no lo sabes no lo sabia me das uno de hierro no justo a ver pero me has hecho un agujero a por la cama si uuuh que me he comprado esto no me he podio comprar esto un animatronico esto y a la murri cuida todo si 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 uuuh eh eh un rojo un rojo un rojo un rojo vale 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 lo habis matau? has hecho un gran trabajo me he sacrificado por el equipo por la pizzeria de Freddy muuuh su muuuh ¿Muralla o puente le llamaban? ¿Muralla o puente? ¿Pero por qué pones bloques cuando caminas? ¿Por qué hablo así como si fueras Donald Trump? Porque lo soy, es que veo un muro ¿Has hecho un muro? No, el muro lo hace el Invictor Me voy a caer al final por su muro de caca ¿Con el muro? Es que no sabe caminar recto Tiene que ir saltando ¡Que te pego! ¡Que te pego! ¡Que te ayudo! ¡Que tengo unas arnes uno! ¡Corre, corre! ¡Pica, pica! ¡Pica los mosquitos! ¡Pica, pica, pica! ¡Con grandísimo muro! ¡Cuidado, cuidado! ¡Otro, otro, otro! ¡Otro, otro, otro! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que te revientas! ¡La perspectiva me ha engañado! ¡Tima, me ha matado! ¡Tima, corre! ¡Tima está muerto! ¿Sabéis cuál era mi mejor futbolista? ¿Cuál? No Mi mejor futbolista se ha muerto ¡No! ¡Pero he dicho perspectiva! ¡No! ¡Esa cama que vuelve a aparecer! ¿Por qué? ¿Por qué sí? Porque yo soy muy pequeñito Es muy pequeñito Ahora todos habláis con aparato ¿Por qué? ¡Me he caído! Porque también tenemos que corregir nuestra boca Ah, ¿también os habéis puesto de aparato? ¡Que bien! ¡Si! ¡Eso es que me apagacho! ¡Que originales sois! ¡Ya ves! ¡Sois orinales! ¿Cómo estuvo? Así no me siento solo también, ¿sabes? Estabas recibiendo muchos bullies En el colegio Tengo siete diamantes A lo mejor de las... El... El buen día es un poco complicado Me... Me decían... ¡Bocachancla! No sé qué digo... ¡Bocachancla! ¡Pero bochachancla! ¿Dónde estás? Estoy yendo... ¿Pero por qué? ¡Que vendidas! ¡Yamantes! ¡Bocachapa! Me gusta tú como piensas ¡Cuidado! 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 ¡Foxy! ¡Pero mía! Estoy llegando... Es que hay que... Están reventando el trasero El boli está... Está poniendo todo el rato... Un chismas de esas Y cada vez más difícil pasar ¡Joder! He roto la cama al final ¿Me has roto? Me he roto Vale, que estoy llegando Te voy a echar una manita Estoy llegando dos compadrones Compadrites Ya voy compadrete ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿A mi colega? ¡A mi colega te reviento! ¡Chaval! ¡Uh! Que tiene... Tiene diamante ¡Tiene diamante! ¡Esta cagalata! ¡Tiene diamante! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado! Falta uno Queda solo uno Dos diamantes ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡Mis camaradas! ¡No pongas más chismes! ¡Por favor! ¡Has hecho un muro! ¡Donald Trump! ¡Tiene un rato que me... ¡Me va a caer grito! Es que es muy propio Eso va poniendo Murash A su paso ¡Qué pesado el conejo! Es muy pesado Es muy pesado Mira el rojo, a por el A por el conejito A por el conejito No te ha visto Y a mi tambien Solo queda un azul Y tres verdes Sii Y los verdes Cuidado que te va a sacar el conejito Le voy a matar al verde Voy a matar al verde El verde no tiene nada que hacer Lo ha matado Haz que se acuerde de tu nombre El azul va a sufrir las consecuencias Las consecuencias Las consecuencias Me han matado Yo no se quien me ha matado Te han matado las consecuencias Las consecuencias me han matado Ha sido las consecuencias por matarlo Sabes Voy a ir a por los materiales del rojo Siempre he sabido a Freddy Cuidado Freddy no te caigas No vuelve a caer Estoy en el centro A por una pizzeria Cuidado que te vas a caer tu Con tu muro No se Mira es como muro la pizzeria Hay diamantitos Ahí ¿Donde estas? ¿Sabes en el medio? En el centro ¿Vas a hacer una pizzeria? No se Pero para vender pizzeria Tenemos que entregar la pizzeria al verde Vale ¿Os gusta el plan? Me encanta es muy original Por favor boni Es muy original tu plan Tengo una Una peperoni Para entregar Me parece muy bien Por aqui se han caido solos en mi cara Que voz Aprovecho para picarles un poco la base ¿A quien? A los verdes Voy para allá Voy para allá Me caigo Me caigo No te caigo Tres verdes Tres verdes Tres verdes Te has caido Es que vas solo tío Vas muy solo siempre ¿Si? Pero es por tu culpa Tienes que ir con nosotros Con nosotros ¿Dónde estabais vosotros? Estoy en el medio ¿Y ahora? Ahora en el medio también ¿Y ahora? En el medio Y después en el medio Uy Muévete Voy para allá Vamos a matar al azul Si Tiene un arco muy poderoso Vamoooon Tiene un arco muy poderoso Ten cuidado Pero es da igual Lo matamos al diamante Cuidado con el arco Es muy poderoso Es muy poderoso AHHHHH Muy poderoso ese arco Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Vamos Fuera Lo hemos sacado Cuidado ¿Quién lo ha matado? ¿Quién lo ha matado? ¿Quién lo ha matado? Un golem Un golem ¿Golemus? ¿Golemus golem? No te lo he visto Venga vale Cuidado Víctor Cuidado Víctor Cuidado Cuidado Bonictor Que te pegan Vamos Ay muy bien Corre Vamos Es el momento Es el momento Vodafone Vamos chicos Que yo los entretengo Que fuera de aquí Fuera de mis tierras Vale Se nos ha roto en la cama Nos hemos matado Vamos A ponerse A ponerse Mis valientes No Un Víctor Me cago en tu priva La coja Te has espringado Lo tengo aquí No lo mates 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 a mí hasta aquí hola qué tal hola guapo a comprar es guampo le matamos y que le pasa a este porque tiene esa cara de combada que no como más dicho como ha llamado en mi barrio esto no se dice no estáis hecho mi barrio hemos hecho hemos protegido la cama de freddy chavales no hemos entregado pizza por fin me he vuelto a cambiar la voz bueno chavales espero que os haya gustado este vídeo si es así darle a like suscribiros y recomendadme a vuestros amigos sobre todo a vuestras amigas ay que difícil muy triste despedirte lo más difícil de robar hasta luego así que adiós pasadlo por los canales que están en la descripción de tus compañeros vale y suscribiros tus compañeros está tu canal en la descripción mía están mis compañeros de listo vale no se entendería no se suicidan no se cinnamon no se responsive no se grosite yo nada ¡Nada!